En C-Healthcare, somos solidarios con los profesionales de la salud en la lucha contra el coronavirus. Es hora de ponerlos en primer plano. Para transmitir nuestro apoyo y ser solidarios, nació el Hashtag Cadena del Bien. Una iniciativa que tiene como objetivo proporcionar a todos los profesionales de la salud conocimientos prácticos. El objetivo es hacer que la atención sea más segura y efectiva. La población merece este público. Si todos hacen de su parte, superaremos esta enfermedad. Creemos que ganando el desafío, construiremos una nueva forma de ver el mundo. Más humana y más humana. Estamos juntos, pero separados por ahora. Hashtag Cadena del Bien. Cuidando de quienes nos cuidan. Mantente a salvo. ¡Gracias!